De acuerdo a sus instrucciones, hemos estado de manera coordinada con Sagadegro. Venimos aquí el 16 de septiembre a indicación de la señora presidenta municipal para venir a constatar las condiciones en las que se encontraba esta localidad. Venimos aquí, reconocimos, hicimos una visita, hablamos con el comisario municipal y de ahí la propuesta, de acuerdo a sus instrucciones, de que pudiéramos atender prácticamente a toda la localidad, son solamente pescadores. Vamos a beneficiar a 41 pescadores, tanto de cooperativas como pescadores que no pertenecen a cooperativas. Acuacultores, se les va a dar también el día de hoy, a ver esos acuacultores, levante la mano, aquí está, el apoyo son nueve días de actividad, se les van a entregar recursos económicos. El día de hoy, señor gobernador, estamos apoyando a 41 pescadores afiliados y pertenecientes a una cooperativa.